La Banda de Teque Teque Como wey, como wey La Banda de Teque Teque De mi se dicen muchas cosas Algunas que ni yo mismo sabía La gente con la lengua es peligrosa Recuerdo que mi abuelo lo decía Vive señalando, traficando cuentos Suponiendo inventos Mi hermano eso no va Yo soy mi hija Que duele Con su paipalada ¿Qué te ha dicho? ¿Mamá campeón o qué? Las que me desvanecó No se 함 Ni de verdad ¿Qué te ha dicho? Dime cuál es el problema Si tú no me das para vivir a mí Yo soy el que trabaja Dios quiso que yo sea así No le hago mal a nadie Y entonces deja que seas feliz Y si malos o por ahí decían, vive tu vida que yo vivo la mía No digo que soy un santo, pero tampoco es más malo Tú no has visto mi llanto, tú no sabes lo que me ha contado No digo que soy un santo, pero tampoco es más malo Tú no has visto mi llanto, tú no sabes lo que me ha contado Si salgo entonces salgo a hacer maldad, si estoy en casa porque no hago na' Si bebo entonces soy un bebedor, haga lo que haga siempre van a hablar Si salgo entonces salgo a hacer maldad, si estoy en casa porque no hago na' Si bebo entonces soy un bebedor, haga lo que haga siempre van a hablar Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque el chico de panza de jardina que hay que hacer por ahí ¿Tú te vas a hacer? Lo que sea Bueno, ¿tú vas a hacer? Sí ¿Pero? No, pero yo a ver ¿Tú vas a hacer? ¿Tú vas a hacer? ¿Tú vas a hacer? Gracias ¿Tú vas a hacer? Taro, cuidado lo que haga siempre van a hablar DJ Walden, DJ Popo, Wilmer Conga, Camiflow Es maqui, Jike,ime el Camelo, ooohh es mejor estar solo que mal acompañado De la mano de Dios, gente Salvia Música en la Industria Se acabó, esto no funcionó Vamos a dejar que el avión despegue ¿Vas a intentarlo si no se puede? No, por eso, por eso Para cuidarte A ver, tremendo No eres tú y soy yo, somos los dos Hoy me he dado cuenta que esto no se llama amor ¿Por qué no te vas? ¿Qué hacemos aquí? Haciéndonos daño, ¿para qué seguir? No trate de ahí, trate de darte amor Pero sabes bien que nos engaña el corazón Y no tuve suerte, no pude quererte A veces se gana Y a veces se pierde No llores con eso No somos culpables Esto no fue amor Solo Dios sabe por qué No llores con eso No somos culpables Es lo mejor Tenemos que esto se acabe ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Por favor como uno de los DJs, uno de los mejores DJs ¿está bien? ¡No te digas! ¿Qué te pasa, ¿está bien? 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 A tomar Luyo Cuaco, ¿cómo estás? Bien y tú bien, bien, gracias a Dios a Dios Cuaco quería comentarle una vaina, vale Yo quería decirle que, bueno, estoy muy agradecido por su ayuda, por el espacio, por lo sé que usted me dio la oportunidad muy grande de estar acá, de trabajar, de montar en parte de mi talento cuando me corto todo y todo eso. Pero quería comentarle que se me está presentando la oportunidad muy grande, ya cuál es mi sueño, que siempre lo tengo acá. Y quiero ser fiel a su ayuda, a este negocio que me ha dado mucho, pero hay un productor que me está proponiendo a su uso de eso, muy bueno para esta técnica, a crecer, a crecer, a la forma de Colombia. Usted sabe que eso es lo que yo quiero, ya, yo no quería preguntarle, usted qué opina, qué me dice. Bueno, si yo escribía algo mejor y la idea es que la caiga delante, que tengo todo extraño, que la caiga delante, ya, y se vaya bien. A ver, esperámoslo de usted se robó bien. Bueno, que estaría bien. Cuidote. Si quieres bailar este ritmo antes, tienes que ver bien que es lo que haces, no es solo mover la cadera y romper el suelo como en la batidora. Estoy preparado que ahorita, mi mito, vamos a empezar a tirar bases, que van entre sesenta u ochenta kilómetros por hora. Ya de cuenta que este ritmo se hizo pa' gozar, y con puro te quede que lo malo es tirar. Tanta va por el batidora y si quieres bailar, está pendiente. El que sabe sin ti, y bajamos, y bajamos hasta el piso, porque así yo me hizo, aunque no viva en Olaya, los dos champes, yo lo tengo de lisa. Bailando, camina, recorrecida, de repente la gente se suelta, se activa, se prende, y bailando voló, y me hizo volar, y yo volé de él, y fomé, el teque, teque. Solé va de la caseta, vacila en la discoteca, me dé el doble de meque, pa' fumar el teque, teque. Solé va de la caseta, vacila en la discoteca, me dé el doble de meque, pa' fumar el teque, teque.